Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Suazo, soy el gerente comercial nacional de Cazaval. Muchas gracias por su asistencia y participación en este webinar. El tema de seguridad es todo en instrumentación, dimensionamiento de pozos de termopozos de protección. En este webinar descubrirá razones para utilizar un termopozos de protección en conjunto con un instrumento de temperatura, tipos constructivos y conexiones a procesos más comunes de la industria, correcto dimensionamiento de la medida de vástago del instrumento de temperatura, correcta selección de materiales híbridas. Vamos a esperar un momento más, cinco minutos más que termine de ingresar el personal y iniciamos, hago la presentación de André y iniciamos. Un momento por favor, gracias. Hola André, ¿nos estás escuchando? ¿Ya estás al aire? ¿Tienes el micrófono? Sí, sí, estoy escuchando acá. Dale, perfecto. Si quieres, introdúcete un poquito para la gente que ya se ha metido. En este momento somos 82 personas. Bueno, qué bueno tener tanta gente en este momento conectándose y bueno, ya empezaremos ellos a introducirse quiénes son y dará inicio a la charla. Excelente. Bueno, entonces, muy bienvenidos a nuestro webinar. La seguridad es todo en instrumentación. Este webinar es básicamente sobre la selección y cálculo de termopozos de protección para instrumentos de temperatura. Como comentó Juan Suazo, yo soy André, yo trabajo en Ashcroft en Brasil. Nosotros aquí en la Surcursal de Brasil somos responsables por todo el mercado sudamericano. Esperamos que este webinar sea de gran provecho para todos y que retire muchas de las dudas que los técnicos, los proyectistas y los ingenieros tienen ahí al momento de se efectuar una selección de termopozos. Hablando un poco más sobre mí, yo empecé en Ashcroft hace 10 años. Actualmente soy coordinador del departamento de ventas técnicas. He trabajado con Casa Bala desde el inicio de la distribución en Colombia. Entonces, eso ya hace básicamente seis años. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para todos y esperamos que este webinar y todos los conceptos, por lo menos los conceptos básicos, se queden aclarados. El webinar está disponible con un chat donde es posible hacer las preguntas. Vamos a seleccionar algunas preguntas al final de la presentación para contestar. Además de eso, vamos a disponibilizar también en esta propia página un guía, un guía de selección de termopozos, el cual contiene todos los datos y todas las informaciones que vamos a ver en la presentación. Entonces, esperamos unos minutos más hasta que todos los participantes pueden ingresar y ya empezamos. Muchas gracias. También para que estén al tanto, nosotros vamos a ir lanzando una serie de encuestas muy breves a través de este chat en donde ustedes nos podrán, digamos, dar respuesta de esas preguntas que estemos haciendo. Y más adelante también se les compartirá el documento de parte de Ashcroft para esta presentación. . Vamos a ver. Gracias. Tenemos 86. Excelente. Bueno, entonces vamos a iniciar. Nuevamente, bienvenidos a nuestro webinar, la seguridad de estudio de instrumentación. Este webinar trata básicamente sobre la selección y dimensionamiento de termopozos. Entonces, como comenté, soy básicamente el coordinador del Departamento de Ventas Técnicas para el Mercado Sudamericano. Trabajo en Ashtoves de Brasil. Aquí somos responsables por el atendimiento a todos nuestros distribuidores de Sudamérica. Estamos ahí en conjunto con Casaval realizando este webinar, principalmente debido a la situación actual. Normalmente nosotros efectuamos diversos tipos de capacitaciones directamente a clientes y también en nuestro distribuidor ahí en Colombia, Casaval, personalmente. Pero por cuenta de la situación actual, entonces, estamos realizando este webinar, el cual esperamos que sea básicamente de muy buen provecho para ustedes. Bueno, entonces, podemos hablar y empezar básicamente hablando rápidamente de los instrumentos más utilizados ahí en la medición de temperatura en la industria. Entonces, podemos empezar con la medición mecánica. Tenemos ahí, entonces, los termómetros bimetálicos, los cuales, como el propio nombre dice, tienen dos metales con coeficientes de expansión térmica que con el incremento o decremento de temperatura forman una espiral y transmiten el movimiento para el puntero. Existen también los termómetros actuados a gas, los cuales permiten lectura remota del proceso y soportan temperaturas más elevadas que los termómetros bimetálicos. Esos tienen principio de expansión por gas interno, es un gas inerte y la medición es hecha con tubo de burdón, muy parecido con un manómetro. Ya empezando en la parte electrónica, están los termostatos. Los termostatos tienen lectura tanto remota del proceso cuanto local. Así como los termómetros actuados a gas, los termostatos tienen un gas interno que se expande con el incremento de temperatura o se comprime con el decremento de temperatura. Y eso hace el movimiento de un diafragma interno y acciona un switch en un determinado punto de presión, el cual es conocido como set point. Tenemos también ahí las termocuplas y las termoresistencias. Hablando de las termocuplas, primeramente, estas consisten en dos metales de diferentes materiales, los cuales son soldados en una junta caliente, que es la junta que está en el proceso, y una junta fría que está en el cabezal, lo que proporciona una tensión eléctrica proporcional al cambio de temperatura del proceso. Y sobre las RTD, estos son básicamente un resistor que cambia su valor de manera proporcional a la variación de temperatura, con medición hecha por un circuito eléctrico llamado de puente de Winston. Bueno, lo interesante es que una característica común de estos instrumentos es que la parte sensora de los mismos está ubicada en la punta del vástago. Entonces, este vástago, básicamente, es un encapsulamiento construido en materiales como latón, acero inoxidable o monel, que tienen la función de proteger el sensor. Sin embargo, de manera general, los vástagos no soportan presión más elevada que 10 bar o 150 psi, más o menos, podiendo deformarse y, consecuentemente, ocasionar errores de medición. Además, si el fluido de proceso no es compatible con uno de los materiales que comenté, pueden haber problemas de corrosión y, consecuentemente, riesgo de proceso. Es por eso que para procesos con estas características, además de otras variables que vamos a ver adelante, es recomendado la utilización de un accesorio llamado termopozo, el cual tiene la función de dar protección extra al vástago de los instrumentos. El termopozo debe ser dimensionado para proteger toda la parte del vástago que está en contacto con el proceso, básicamente. Cada fabricante puede conceder un nombre para esta parte del vástago. En Ashcroft, para los instrumentos fabricados en Brasil, nosotros dimos el nombre de cota C, que es esta cota que está aquí, en la primera figura, y para los instrumentos fabricados en Estados Unidos, es la cota S. Estas, básicamente, son las mismas cotas, apenas el nombre es diferente. Cada fabricante tiene su nombre específico. Entonces, ¿para qué exactamente utilizar un termopozo? Como ya comenté, la presión por encima de 10 bar ya es un factor muy importante. Y otro factor también es la velocidad, la cual puede ocasionar una fuerza de arrastre, generando un efecto palanca en el vástago del instrumento, consecuentemente lo doblando. Además de eso, como también ya comenté, hay la corrosión. Entonces, el termopozo tiene la función de proteger el vástago del instrumento de la corrosión ocasionada por el fluido de proceso y es construido en un material que es compatible con ese fluido, mismo que sea un fluido muy agresivo. Un punto muy importante es la remoción de los instrumentos. Entonces, el operador puede retirar el instrumento del proceso para realizar un reemplazo o quizás una recalibración del instrumento sin la paralización del mismo. Y también, uno de los principales puntos es la seguridad. Entonces, aquí, como ustedes saben, en Ashcroft, nosotros, uno de nuestros valores fundamentales es la seguridad. Entonces, el ideal es siempre aplicar algunos o todos los instrumentos de temperatura en conjunto con un termopozo. Justamente para evitar temas como corrosión, la cual puede ocasionar fugas del fluido de proceso. Bueno, obviamente para eso es necesario saber dimensionar un termopozo. Y las razones para el dimensionamiento del termopozo es justamente las figuras que ustedes están verificando, viendo ahí en la pantalla. Entonces, fisuras en la raíz del termopozo, de los termopozo, fatigas y problemas relacionados a la corrosión, los cuales pueden poner en riesgo los procesos. Entonces, si un termopozo de esos se rompe, puede ocasionar daños en la tubería, en la parte interna de la tubería. Y también parar dentro de bombas y válvulas automatizadas que cuestan básicamente centenas de millones de dólares. Entonces, es un perjuicio muy grande debido a un malo dimensionamiento de un accesorio tan sencillo. Entonces, un problema como ese, para que ustedes puedan tener una idea, casi ocasionó un accidente nuclear en 1995 en una usina nuclear en Japón. Bueno, entonces, hablando finalmente sobre el dimensionamiento de los termopozos. El primer punto básico del dimensionamiento es el tipo de instalación. El tipo de instalación más común en la industria es la vertical. De esta manera, de manera general, en la instalación vertical, tanto en la instalación vertical como en las otras también, es necesario que la punta del termopozo esté al centro de la tubería, como muestra la figura 2. La principal razón es que hay menos pérdidas de calor y, consecuentemente, la lectura es más próxima de la temperatura real del fluido de proceso. Además, normalmente, en instrumentos de temperatura, como los termómetros bimetálicos y las RTD, que vimos ahí en las diapositivas anteriores, el sensor está ubicado en la punta del vástago, lo que también ayudará en una lectura más exacta. Sin embargo, no es siempre que es posible instalar un termopozo de manera vertical, principalmente cuando hay tuberías que tienen un diámetro pequeño, como 4 pulgadas o hasta menores. Entonces, en estos casos, nosotros recomendamos la instalación de los termopozos en codos, también respectando la punta del vástago al centro de la tubería. El próximo punto es el tipo de conexión al proceso. Esto dependerá mucho, obviamente, de las características ya existentes en el local, tipo de aplicación y nicho de la industria en el cual el termopozo será utilizado. Aquí están algunas de las conexiones más utilizadas, como por ejemplo, las roscadas y las bridadas. Está presente ahí, yo creo que en 85% de las aplicaciones de los termopozos. Hay también las conexiones soldadas, las cuales, como el propio nombre dice, son soldadas directamente en la tubería. Además de eso, hay las conexiones sanitarias, las cuales tienen un diseño que impide la proliferación de bacterias. Entonces, muy utilizados ahí en industrias alimenticias y farmacéuticas. Y hay también el termopozo bandstone, que nada más es que un termopozo bridado, pero construido en dos piezas diferentes. Entonces, la brida y el cuerpo del termopozo consisten básicamente en dos piezas distintas. Hay también el tipo constructivo de los termopozos. El tipo cilíndrico, el cual está ahí en la figura, puede ser suministrado tanto para los termopozos roscados, cuanto los termopozos bridados, soldados, etc. Y normalmente es utilizado para procesos con bajas a velocidades de fluido o tanques de almacenamiento. Su principal característica es que el diámetro de raíz y el diámetro de punta permanecen el mismo a largo de todo su cuerpo. Otra variación es el termopozo cilíndrico con escalonamiento. Este termopozo tiene un rebajo en la punta del cuerpo, el cual permite una mayor aproximación del básico del instrumento con la pared del termopozo. Esto permite una mejor respuesta de lectura, ya que la transferencia calorífica entre la pared del termopozo y el básico será más rápida. Finalmente, uno de los tipos más utilizados de termopozo es el cónico. Entonces, es aplicado principalmente para fluidos de proceso que tienen alta velocidad. Como comenté anteriormente, cuando hay una alta velocidad del fluido de proceso, la fuerza de arrastre crea un efecto palanca en el termopozo, lo que puede ocasionar fisuras y, consecuentemente, la ruptura de la raíz del termopozo. El tipo constructivo cónico tiene formato un poco más aerodinámico y permite el aumento del diámetro de raíz y punta de manera a evitar una eventual ruptura. En general, los termopozos de Ashtoft tienen un diámetro de raíz estándar de 22 milímetros. Este diámetro máximo dependerá básicamente del orificio de la tubería y características constructivas de la misma. Nosotros incluso ya hemos hecho diámetros de raíz de hasta 42 milímetros. Pero creo que básicamente la principal pregunta de ustedes ahora es, ¿cómo voy a saber si mi proceso necesita de un diámetro de punta y raíz diferente del diámetro estándar? ¿Y cómo voy a saber si puede haber una eventual ruptura del termopozo que está en mi proceso? Es ahí que vamos al próximo punto, que es el cálculo de frecuencia de vibraciones, también conocido como cálculo de estrés, el cual es fuente de muchas dudas y también soluciones para los técnicos ingenieros. Entonces, ese cálculo tiene como base la norma ASME PTC 19.3 y es utilizado para aplicaciones que tienen alta velocidad de fluido, como comenté, y normalmente fluidos gaseosos, ¿sí? Y posibilita las correcciones dimensionales necesarias en el termopozo. Y, bueno, ¿por qué básicamente ese cálculo es necesario? Tenemos que hablar ahí muy sucintamente de dinámica de los fluidos, ¿sí? Entonces, en la figura 1 es posible ver un perfil de flujo ideal alrededor de un termopozo. Entonces, ese flujo es caracterizado por un perfil laminar. Sin embargo, este perfil es proporcional principalmente a la velocidad y a la viscosidad del fluido. Cuanto más alta la velocidad y más baja la viscosidad, más alta es la tendencia de formarse un fenómeno conocido como vórtices de Bonkarmann, que son básicamente patrones de flujo circulares al lado opuesto del flujo, básicamente, del proceso. Entonces, ese flujo circular que está aquí en la figura 2, a cada variación de tiempo, ocasiona un cambio de las fuerzas resultantes aplicadas en el termopozo. Entonces, ese cambio continuo y cíclico de las fuerzas hace con que el termopozo vibre a una determinada frecuencia. Y si la frecuencia del flujo coincidir con la frecuencia natural del termopozo, hay un fenómeno conocido como resonancia y este termopozo puede romperse. Entonces, básicamente, el cálculo, vamos a ver un poco más adelante, exige que algunas informaciones de proceso sean suministradas para que sea posible verificar si el termopozo va o no tener la resonancia. Caso el termopozo sea rechazado en el cálculo, lo principal, básicamente, sería aumentar el diámetro de raíz del termopozo, aumentar el diámetro de la punta del termopozo, o en último caso, disminuir la longitud de inserción del termopozo al proceso. Para efectuar este cálculo, entonces, las siguientes informaciones de proceso son necesarias. La viscosidad máxima del fluido de proceso, la velocidad máxima del fluido de proceso, la densidad de este mismo fluido, la presión máxima y la temperatura máxima del fluido. Entonces, es importante notar que nuestro sitio de la web tiene una herramienta que puede ser utilizada como base para tener las dimensiones aproximadas de punta y raíz de un termopozo, bien como saber si el termopozo puede ser aprobado o rechazado en el test. Nosotros siempre recomendamos que al momento de emitir una orden de compra, estos datos sean enviados a nosotros para que nosotros podamos realizar los cálculos localmente y emitir un certificado comprobando que realmente el termopozo está aprobado para la aplicación. Bueno, pero la próxima pregunta es, ¿qué hacer específicamente si un termopozo ya tiene el diámetro máximo permitido de raíz y aún no ha pasado en el test? Entonces, es ahí que entra un otro modelo de termopozo que es llamado de termopozo vórtex. Estos termopozos pueden ser fabricados bajo medida por Ashcroft. La maquinaje espiral de la punta del cuerpo disminuye de manera considerable los vórtices de Bon Carman y las fuerzas resultantes en la raíz, consecuentemente, principalmente debido al formato que es un poco más aerodinámico. Hablando sobre otro tema que es también bastante importante, es la compatibilidad del fluido de proceso con el material del termopozo. Entonces, Ashcroft ha desarrollado un software también disponible en nuestro sitio de la web, el cual permite la selección de la fórmula del fluido de proceso o el nombre del mismo. Y luego abajo, como ustedes pueden verificar en esta figura, son mostrados los materiales compatibles con los mismos. Entonces, en este ejemplo hemos seleccionado el ácido sulfúrico y los resultados son que los materiales compatibles son el ALAR, el asteloide B, Aurest, Tantalio y Teflon. Entonces, es importante decir también que los termopozos en Ashcroft pueden ser fabricados en una vasta gama de materiales especiales y diferentes ahí, caso necesario. Tenemos también disponible una tabla la cual permite seleccionar la clase de presión de la brida para termopozos que tienen el tipo de construcción bridado. Esta tabla es basada en la norma de dimensionamiento de bridas ASME B16.5. Creo que lamentablemente el tamaño de la figura está un poco pequeño, sin embargo, con esta tabla es posible notar que la clase de presión de la brida varía de acuerdo a la presión, temperatura y material de la brida específicamente. Además, además de eso, básicamente, nosotros podemos incluso recoger aquí un ejemplo práctico, yo creo que se queda un poco más fácil, ¿sí? Entonces, para una presión aquí de 105 PSI y una temperatura de 140 grados Celsius y el material de brida de acero inoxidable, es posible notar que yo puedo utilizar una brida con clase de presión de 150 PSI. Ya partiendo para una temperatura un poco más elevada, la temperatura de 300 grados Celsius para una brida de inox, la clase de presión continuando en los 105 PSI ya cambia para 300. Entonces, el ideal sería que yo utilizase una clase de presión de 300 PSI para mi termopozos. Entonces, aumentando todavía más la temperatura y manteniendo la presión, aún hablando de la brida de acero inoxidable, la clase de presión todavía es de 300 PSI. Sin embargo, caso yo tuviera una brida de acero al carbono, la clase de presión ya cambiaría para 600 PSI. Hay también una otra herramienta que básicamente es uno de los principales puntos de la presentación y es lo que creo que genera más dudas ahí al momento de la especificación de un termopozo, que es el cálculo del tamaño total de vástago del instrumento. Entonces, en el inicio de la presentación, caso ustedes se recuerden, yo había comentado rápidamente sobre cada uno de los instrumentos y que la medida de vástago era representada por la cota C en los instrumentos fabricados en Brasil. Entonces, observando los diseños que están ahí en la pantalla, es posible observar que correspondiente al tamaño total del vástago del instrumento, hay la cota U, la cota U es la inmersión del termopozo al proceso, entonces esto puede ser mejor visualizado en esta figura. Entonces, ahí la cota U, la inserción al proceso, que es el cuánto del termopozo estará efectivamente dentro de la tubería. La cota C es el tamaño total de vástago del instrumento, ya incluyendo la roca. Entonces, para Ashcroft, todos los instrumentos que tienen la cota C ya tienen incluidos ahí en la medida la rosca. Y la cota T, la cota T es básicamente utilizada, es una medida utilizada para aislación térmica de la tubería, la cual normalmente protege a los operadores cuando hay una temperatura muy alta en el proceso. Entonces, la medida T es necesaria, pues el cabezal del instrumento necesita estar lejos de la pared de la tubería, entonces aquí está la pared de la tubería. El cabezal del instrumento tiene que quedar lejos de la pared de la tubería, caso contrario, no será posible efectuar la lectura. Normalmente, la medida de inmersión es la medida la cual es dada ahí o es informada al momento de se dimensionar un termopozo. Y caso yo sepa el valor de la medida de inmersión o la medida U y tenga idea si es necesario o no una protección contra el calor de la tubería, como yo estaba mencionando, la protección térmica que es correspondiente a la medida T, caso yo tenga solamente esas dos informaciones, yo consigo calcular el tamaño total de vástago del instrumento que es correspondiente a la medida C. Sí, entonces, básicamente ahí las fórmulas matemáticas varían, tanto para los termopozos roscados, cuanto los bridados. Para los termopozos roscados, la medida C, que es la medida total de vástago, es equivalente a la inserción al proceso, a la medida de protección térmica de la tubería, agregados de una pulgada y media, que corresponden básicamente a esa medida del sextavado con la rosca, menos la medida de un cuarto de pared de la punta del termopozo. Entonces, es de ahí que sale una pulgada y media. Para los termopozos brindados, básicamente es la misma fórmula, sin embargo, la medida de compensación cambia de una pulgada y media para dos pulgadas. Eso por cuenta de la espesura de la brida, entonces es necesario también compensar la espesura de la brida del termopozo. Yo creo, entonces, que podemos ir a los ejemplos prácticos para que podamos tener una idea un poco mejor de cómo dimensionar los termopozos, principalmente en la parte de tamaño de vástago. Entonces, estas son las informaciones normalmente suministradas en una hoja de datos, la cual pide termopozos. Entonces, aquí está una conexión al proceso de tres cuartos NPT macho. La presión máxima soportada debe ser de 3.000 PSI, entonces estaríamos bien. De acuerdo a nuestro catálogo, las conexiones roscadas de tres cuartos consiguen soportar hasta mismo más. La longitud de inmersión es de 33 hasta el 66% del diámetro de la tubería. Nosotros, como comenté en el inicio de la presentación, recomendamos una inserción de 50%, entonces estaríamos bien. Y en la tabla de abajo es posible verificar la longitud U. La longitud U, la longitud de inserción al proceso, es de 4 pulgadas. Entonces, la medida T, volviendo nuevamente para la primera tabla, la medida T es de acuerdo al fabricante, entonces el fabricante es quien define. Y esto, como la temperatura no es una temperatura alta del fluido, entonces no es necesaria una protección térmica en la tubería, entonces esta tubería está sin protección térmica. Entonces, es solamente una cuestión de aplicar la fórmula matemática, ¿sí? Entonces, la longitud total del básago del instrumento es equivalente a la inserción al proceso, la medida de la protección térmica de la tubería, agregados de una pulgada y media. Entonces, yo considero aquí la inserción de 4 pulgadas, está acá, la medida T no es necesaria, es 0, agregados de una pulgada y media, que es constante en la fórmula, entonces la medida total del básago del instrumento será de 5 pulgadas y media. Eso para termopozos roscados. Entonces, podemos ahora verificar la fórmula de termopozos bridados, ¿sí? Entonces, ya cambiando de hora de datos, entonces, aquí las principales informaciones es que es un termopozos bridado, ¿sí? Tipo de construcción cónico, diámetro de la brida una pulgada y media, con acabamiento tipo RF, ¿sí? La clase de presión de la brida ya es informada aquí en la hora de datos, 2.500 PSI, ¿sí? Y, básicamente, la longitud de inserción al proceso es de 10 pulgadas, como está aquí, ¿sí? Entonces, el length equivalente a 10 pulgadas. Entonces, regresando nuevamente a la primera tabla, la longitud de T no es requerida de acuerdo a lo informado en la hoja de datos y eso puede ser visto también por la temperatura máxima del fluido de proceso, que no es alta, entonces no es necesaria una protección térmica en esta tubería. ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula matemática nuevamente, la longitud de total del básago del instrumento es equivalente a la longitud de U agregado de la longitud de T más 2 pulgadas. Entonces, la longitud de T, que es la protección térmica, yo considero 0, porque no es requerida. La longitud de U, 10 pulgadas, está acá, agregados de 2 pulgadas constantes de la fórmula, la longitud de total del básago del instrumento será de 12 pulgadas, ¿sí? Hay un detalle que, bueno, puede ser que algunos me pregunten, que es el diámetro de la línea, ¿sí? El diámetro de la línea está como 6 pulgadas. Entonces, la pregunta sería, bueno, si tú indicaste que la inserción debe ser de 50%, ¿por qué tengo aquí entonces una longitud de U de 10 pulgadas y no 3 pulgadas? ¿Sí? Eso es debido a que ese cliente, específicamente, o esa aplicación utiliza ahí una derivación en la tubería donde se queda la contrabrida. Entonces, yo tengo que sumar básicamente ahí esa parte de la contrabrida o este cuello aquí de la tubería en la medida de la inserción del termopozo, una vez que el termopozo quedará desde esa parte de acá, el básago del instrumento quedará desde esa parte de acá hasta el centro de la tubería, ¿sí? Y hablando ahora sobre el dimensionamiento del básago ahí bajo medida, entonces yo tengo aquí un dibujo técnico del termopozo, un dibujo dimensional. Y, bueno, ahí este dibujo indica que la cota B es equivalente a 75 milímetros, ¿sí? La cota B es correspondiente básicamente a nuestra medida 2 y 1 cuarto más la longitud de T, ¿sí? Entonces, para calcular cuál sería la longitud de T, yo simplemente hago aquí una ecuación, ¿sí? Entonces, 75 milímetros, que es este de acá, es igual a 57 milímetros, que corresponde a 2 pulgadas y 1 cuarto agregado de la medida T, ¿sí? Entonces, haciendo aquí el cálculo, yo tengo una longitud de T de 18 milímetros. Y la longitud de A básicamente equivale a lo mismo que nuestra longitud de U, como puede ser verificado acá, ¿sí? Que es de 185 milímetros. Entonces, aplicando la fórmula de termopozo-subridados, yo tengo que la longitud total del básico del instrumento es equivalente a la longitud de U, agregado de la longitud de T más 2 pulgadas. El tamaño total, entonces, del básico del instrumento debe ser de 454 milímetros. Bueno, entonces, antes de finalizar, me gustaría hablar rápidamente sobre algunos testes especiales opcionales, los cuales normalmente son solicitados en los termopozos y que pueden ser realizados por Ashcroft. Esos testes proporcionan a una seguridad y confianza que el termopozo es adecuado y no fallará debido a problemas químicos o de materiales como fissuras y etcétera, pérdidas de trazabilidad y otros inconvenientes. Hablando ahí de un tema que es el primer opcional, y que es bastante solicitado también en la industria, es la soldadura de penetración total entre la brida y el cuerpo del termopozo. Entonces, los termopozos normalmente son construidos de dos piezas diferentes. Entonces, el cuerpo del termopozo, la brida, y esos posteriormente son soldados en un proceso conocido como soldadura de penetración parcial. Es decir, solamente en esos dos puntos aquí, en el punto que está arriba de la brida y el punto que está abajo de la brida. Recordar que es un termopozo que tiene un formato cilíndrico. Entonces, es por eso que son dos puntos. Básicamente, la soldadura de penetración total es un proceso donde todo el cuerpo del termopozo tiene contacto con la brida por medio de la soldadura y eso proporciona una mejor resistencia mecánica en el termopozo y, consecuentemente, más seguridad también. Entonces, es hecho como si fuera un bisel aquí en la brida, en los dos lados, sí, aquí es solamente un lado para demostración, pero es hecho en las dos partes, en los dos lados de la brida. Y la soldadura, entonces, es... Este bisel es rellenado con la soldadura del termopozo, sí, una deposición de material ahí, consecuentemente, haciendo con que el termopozo tenga una mejor resistencia mecánica, sí. Hay también un test muy utilizado para detección de fissuras y fugas en el termopozo, que es el test hidrostático. En ese test, para termopozos roscados, como es posible verificar ahí en la figura, es aplicada una alta presión durante un tiempo predeterminado en la parte interna del termopozo, como indicado ahí en la figura 1, uno, sí, entonces, aquí está una bomba de presión, básicamente, y aquí una cámara de protección, sí. La presión es aplicada en la parte interna del termopozo para verificación de fugas y fissuras, sí. Ya para los termopozos bridados, el test es hecho en la parte externa del termopozo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una bomba también aplicando la presión. Aquí, la misma protección de la figura 1, sin embargo, la presión es aplicada no aquí en la parte interna, pero directamente en un cilindro que está en contacto ahí con la parte externa del termopozo. Entonces, con eso es posible verificar si hay algún problema de fugas o fissuras en el material. Otro test que es también utilizado para verificación de fissuras, tanto en el cuerpo del termopozo, cuanto en la sondadura, es el test de tinta penetrante. Entonces, en este test es utilizada una tinta que es aplicada en los puntos clave del termopozo, penetrando en las fissuras, como puede ser visto en esta figura de acá. Esta tinta posteriormente es limpia, sí, y es aplicado entonces un revelador. Este revelador tiene la función de retirar la tinta que está en la fissura, y, consecuentemente, es posible verificar los puntos donde hay posibles fissuras ahí, tanto en materia de la abrida, como en la sondadura del termopozo. Un otro punto también son los tags y marcaciones especiales. Estos pueden ser hechos bajo solicitud. Estas marcaciones especiales pueden incluir número de tag, número de sede y otras informaciones necesarias del termopozo. Las marcaciones de materiales, diámetro de brida, clase de presión y acabamiento que están aquí en la figura 2 son suministradas de manera estándar, sí, entonces, para todos los termopozos, básicamente, fabricados en Ashcroft. Bueno, yo creo que la principal pregunta en este momento es cómo recordar de todos esos puntos, sí. Entonces, la respuesta es fácil, sí. Nosotros ahí estamos disponibilizando en este webinar un guía de especificación de los termopozos, el cual cubre todos los puntos mencionados, básicamente. Los catálogos técnicos que están disponibles en este mismo guía y también en el sitio de la web de Ashcroft tienen informaciones de gran valía sobre cómo especificar y almar el código del producto. Y, bueno, esta información está ya disponibilizada para ustedes. Caso ustedes no consigan ahí efectuar o bajar este arquivo, podemos después enviar los correos, sí. Este es básicamente el tema del webinar. Yo sé que quizás sea mucha información en un tiempo no muy largo, pero espero que los principales puntos hayan sido aclarados. Yo agradezco mucho la atención. Pido también disculpas por cualquier tema relacionado a la lengua. Y cualquier necesidad, ustedes pueden contactar a mí en el contacto que está ahí en la pantalla de ustedes. O también a Casa Val, quien es capacitada directamente por fábrica para aclarar todas las dudas y, bueno, y hacer las cotizaciones y todo lo que es necesario ahí con relación a los productos de Ashcroft. Entonces, muchas gracias. Yo paso la palabra ahora a Juan Carlos Suazo. Buenas tardes, André. Muchas gracias por tu capacitación. Excelente. Voy a comenzar a leer las preguntas que nos han hecho por el chat. Entonces, voy a iniciar. Hay bastantes preguntas, entonces me voy a demorar acá un poquito organizando las primeras preguntas. Disculpa, interrumpo. André, estás sin cámara, si quieres. ¿Ya te puedes poner la cámara para responder las preguntas? Ah, claro que sí. Un momento, por favor. Listo. Listo, listo. Bueno, acá hay una primera pregunta de Dignarosa Camacho Quiñones. ¿Cómo se debe definir en medidas internas de las líneas o tanques? Sí. Perdón, Juan, ¿tú puedes repetir la pregunta, por favor? Estaba aquí sin audio. Ok, perfecto. ¿Cómo se debe definir en medidas internas de las líneas o tanques? Bueno, eso básicamente depende de caso a caso. Sí, nosotros básicamente podemos informar cómo se dimensiona un termo pozo para estas líneas. Sí, entonces, nosotros, como yo había comentado, recomendamos que el termo pozo esté inserido al diámetro de 50% de la línea. Pero cómo dimensionar específicamente las líneas y tuberías internas, eso ya sería con el propio proyectista de la línea. Sí, nosotros aquí tenemos cómo dimensionar el accesorio, que en este caso es el termo pozo. Ok, perfecto. Pablo Jiménez pregunta, para los tanques que manejan salmuera, ¿qué tipo de material puede utilizar para el termo pozo? Excelente. Bueno, para los tanques de salmuera, normalmente se utiliza el hasteloy, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, en la tabla de corrosión que existe en el sitio de la web de Ashcroft, es posible verificar hasta mismo otros tipos de materiales que son compatibles con la salmuera. Si no me equivoco, monel también es compatible. De cualquier manera, el hasteloy es bastante utilizado y también ahí existen otros materiales, los cuales pueden ser conferidos en el sitio de la web. Perfecto. Johnny Vargas pregunta, me gusta mucho esta pregunta, y dice así. Para sensores de temperatura, ¿cuál es la desviación entre la temperatura real en el fluido y la transmitida por la pared del termo pozo? ¿Y cuál es el factor de diferencia? Bueno, no hay factor de diferencia, en la verdad. Lo que hay es una demora un poco más alta en la respuesta de lectura del instrumento, ¿sí? Pero no es necesario agregar ningún factor de diferencia. Entonces, lo único es que el tiempo de respuesta quizás pueda tardar un poco más, pero si el termo pozo está bien dimensionado, entonces, es decir, el básago del instrumento está ahí en la punta del termo pozo, y además de eso, en algunos casos, los termo pozos pueden ser llenos con grafite, por ejemplo. Entonces, la transferencia térmica es todavía más rápida y, bueno, casi no hay diferencias en la respuesta de lectura, ¿sí? Pero la diferencia está en el tiempo y no en la extratitud, ¿sí? Ok. Nuestro Eduardo Peñaranda pregunta, ¿qué normatividad existe de referencias para el dimensionamiento del termo pozo? Bueno, normalmente es la 19.6, punto 3, perdóname, TW, ¿sí? Entonces, es una norma que incluso yo he colocado aquí en la presentación, que es la norma básicamente que dice cuáles son las características de todos los termo pozo, ¿sí? Entonces, hablando nuevamente, es la ASME PTC 19.3 TW. Perfecto, André. Pablo Jiménez pregunta, ¿cuánto tiempo demora un termómetro con su respectivo termo pozo en censar la temperatura real? Eso depende mucho de la aplicación, de cuál es la temperatura del fluido de proceso. Es difícil tener ahí una idea sin tener más detalles de la aplicación, ¿sí? Ok. Acá tengo otra vez a Dignar Rosa Camacho, no sé si es la misma pregunta, o la veo como diferente. ¿Cuánto es el espacio máximo que puede existir entre el sensor y el termo pozo en cuenta o a profundidad? Bueno, el ideal es que el básico del instrumento esté ahí encostado al final del termo pozo, ¿sí? Entonces, los dos básicamente no pueden tener casi ninguna huelga, por así decir. Deben estar ahí muy ben dimensionados, ¿sí? Pablo Jiménez, ¿qué diámetro interno debe tenerse en cuenta del termo pozo para los termómetros? Bueno, eso depende del tipo de termómetro. El termómetro bimetálico, el diámetro interno estándar, es de un cuarto de pulgada, ¿sí? Para, por ejemplo, termómetros actuados a gas, el diámetro interno varía para tres octavos de pulgada, ¿sí? Ahí, si estamos hablando de otros instrumentos de temperatura, como por ejemplo las RTD y termocúpulos, el diámetro interno ya puede ser como seis milímetros, ocho milímetros, entonces depende del instrumento de temperatura específicamente. Pero normalmente, termómetros bimetálicos, uno cuarto de pulgada, actuados a gas, tres octavos, y los otros ahí es bastante variable, ¿sí? Perfecto. Marcela Jaramillo pregunta, ¿el termo pozo vórtex estaba al lado por alguna norma? Entiendo que es el asme PT19.3, ¿no cubre este tipo? Bueno, el termo pozo tipo vórtex es un termo pozo especial, hecho bajo medida, ¿sí? Entonces, básicamente, es un termo pozo indicado para cuando ese instrumento estándar, estándar, por así decir, no pasa en el cálculo de frecuencia de vibraciones, entonces es un termo pozo especial. Después, yo puedo enviar, no hay ningún problema, por correo, la norma específica y los puntos de la norma que tratan ahí de los termo pozo tipo vórtex, ¿sí? Pero es un termo pozo realmente diferenciado, ¿sí? Perfecto. Pablo Jiménez indica, usted nombra termo pozo de teflón. ¿El teflón es aislante de temperatura? Sí, en la verdad es que yo creo que hay un problema que es básicamente la tabla de corrosión que yo he mostrado ahí en la figura era tanto para instrumentos de temperatura cuanto para instrumentos de presión, ¿sí? Entonces, el nombre de teflón acabó saliendo allá, pero normalmente son materiales metálicos, ¿sí? Hasta mismo porque, por ejemplo, el teflón no soporta una temperatura muy alta. Dependiendo de la presión, la temperatura soportada es bastante baja y no hace mucho sentido hacer un termo pozo de teflón específicamente, ¿sí? Entonces, los termo pozos normalmente son materiales metálicos. Es porque específicamente ahí en la figura que yo estaba mostrando salió una parte que era válida para la presión y no temperatura. Perfecto. Diana Rosa Camacho, para el caso donde el fluido es vapor, ¿cuál es la mejor posición para instalar el termo pozo? Bueno, depende del equipo y de la tubería, la restricción no está básicamente en el fluido de proceso. Es decir, la restricción de instalación no es por cuenta del fluido de proceso, y sí por cuenta de las características locales y las características del equipo en el cual el termo pozo será instalado, ¿sí? Entonces, hay que verificar si es una caldera, si es simplemente una tubería común, si es algún otro tipo de equipo, ¿sí? Pero, básicamente, la restricción está no en el fluido, no por el vapor específicamente, pero por el equipo en el cual está siendo instalado el instrumento. Johnny Vargas, no es una pregunta, creo que es un comentario, dice, ¿en las interventorías siempre se solicitan las clasificaciones del procedimiento de soldadura y los certificados de materiales? Claro, 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 exacto. Es bastante solicitado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos experiencias con diversos proyectos, los cuales, sin estos certificados, simplemente el termo pozo o el instrumento que sea no es aceptado ahí, sin el suministro de los certificados de materiales y también de procedimientos, sean de soldadura o de conformidad y otros tipos. Perfecto. Pablo Jiménez, para mejorar la transmisión de la temperatura, ¿se puede llenar de glicerina o aceite el termo pozo? Glicerina, normalmente no, porque la glicerina puede quizás herver y ocasionar un problema, pero con aceite sí, y lo que se hace normalmente es llenar con grafite también, que es como si fuera un polvo metálico y, bueno, la transferencia calorífica también se queda bastante mejor. Ismael pregunta que si esta información de qué forma se puede disponer, la información la vamos a enviar a los correos del registro, entonces, por favor, quédense tranquilos porque les compartimos la información. Jorge Garzón dice, buenas tardes a todos, ¿se presenta alguna afectación en la medición por sedimentación de producto de proceso en el termo pozo, tanto en líneas de proceso como en tanques? No, la verdad es que no. Lo que hay es una diferencia en el tiempo de respuesta del instrumento, pero la diferencia hay de errores de medida, no. Ok, Luisa, ya la pregunta, ¿desde qué temperaturas se encuentran tuberías con recubrimiento? Bueno, es una buena pregunta. En la verdad, yo no sé exactamente si eso depende mucho del proyectista de la tubería. Normalmente lo que hemos hecho es que, lo que hemos visto, sí, es que, por ejemplo, tuberías de 60, 70 grados, ya empiezan a tener ahí algún tipo de protección térmica si está en un local donde hay un riesgo para un operador, por ejemplo, sí. Ok. Oscar López dice, ¿es muy común mecanizar termopozos en acero inoxidable? ¿Recomienda esta práctica? Sí, sí, es bastante común. Incluso, yo creo que la mayoría de las aplicaciones de los termopozos está en el acero inoxidable, básicamente. Los termopozos son hechos normalmente en acero inoxidable, caso el fluido de proceso sea compatible con el acero inoxidable, ¿sí? Ok. Sergio Andrés Vázquez Uribe dice, ¿cómo lograr una medición efectiva de la temperatura en un ducto de gases de combustión de un horno reformador, donde las dimensiones son más de 3 metros de alto? Bueno, normalmente es puesta ahí en la lateral del horno. Entonces, normalmente el instrumento de medición en la parte lateral, ¿sí? Lo necesita estar exactamente, por tratarse de un horno muy grande, no necesita estar exactamente al centro del horno, sí, pero a una distancia que esté por lo menos lejos de la pared para que no haya interferencia de medición ahí con la pérdida de calor de la pared del horno, ¿sí? Ok. Alberto Guerrero, ¿puede funcionar un termopozos en un lugar donde se instale por debajo de la tubería? No sé si entendí la pregunta. La posición, yo creo que sería una posición, el instrumento está en una posición abajo de la tubería y no en la parte arriba. No hay ningún problema. Se puede efectuar la medición. Este instrumento, básicamente, quizás, necesite ahí de algún tipo de calibración, por ejemplo, si es un termostato, alguna cosa así, en la posición original de uso, pero para termómetros metálicos o otro tipo de instrumento no hay ningún problema. Yo entiendo que es eso, no sé si entendí correctamente. Yo también entiendo la pregunta de esa manera. Así es. Luis Ayala, ¿de qué producto se puede aplicar internamente, aparte del grafito? Bueno, grafito normalmente es aplicable, aceite también, aceite térmico es aplicable. Yo, hace un momento, solamente he visto estas dos aplicaciones. Entonces, estoy aquí hace 10 años, ¿sí? Perfecto. Permíteme un segundo. Juan Estupiñán dice, hazme PTC 19.3 TW 2016. Ese es el aporte que nos hace ahorita la pregunta que teníamos, ¿cierto? Sí. Perfecto. Albeiro Sotelo, ¿se puede utilizar un elemento para medir temperatura sin el termoposo que esté en contacto directo con el fluido? Sí, se puede utilizar. Hay que verificar solamente si la presión del proceso no es una presión superior a los 10 bar, y si el vástago del instrumento es compatible con el fluido de proceso. ¿Sí? Sería importante también quizás verificar la velocidad. Si no es una velocidad alta, no hay ningún problema. Es posible aplicar un instrumento sin termoposo. Ok. Marcela Jaramillo, ¿cómo se puede calcular o tener las medidas para un termoposo tipo Vortex? Tengo un caso en la chimenea de un reformador. Excelente. Bueno, básicamente las medidas serán las mismas del termoposo convencional, ¿sí? Entonces, es decir, la medida U, que es la medida de inserción, la medida T, que es la medida de la aislación térmica de la tubería, hay que verificar solamente el paso del Vortex, ¿sí? o de la parte espiral de la punta del termoposo. Para eso, como es un proyecto especial, tendríamos que verificar la aplicación y desarrollar ahí específicamente para la aplicación. Pero, en general, hablando de lo básico, no difiere mucho de un termoposo convencional. Ok. Alberto Guerrero, que fue quien hizo la pregunta, que si podía funcionar un termoposo en un lugar donde si sale por debajo de la tubería, no responde que es correcta la interpretación y la respuesta. Gracias. Perfecto. Gracias. Daniel Pérez dice, pregunta, ¿existe un espesor crítico de termoposo dependiendo de la aplicación para el cual se puede presentar resonancia? ¿Penetración, daño por el proceso de soldadura o cualquier otro fenómeno que altere o dañe este accesorio? Bueno, lo que va a definir básicamente el diámetro de punta y raíz del termoposo es el cálculo. Entonces, el cálculo que va a decir si es necesario tener un diámetro de raíz mayor o menor. Entonces, los diámetros estándar de raíz 22 milímetros y de punta 19 milímetros. Entonces, esto puede cambiar si el cálculo dice que es necesario. Ok, perfecto. Bueno, Andrés, nos acabaron las preguntas. Espérame que acantaron otras a última hora. Así son estas. Normativa, Pablo Jiménez, ¿qué normativa existe para la selección de termoposos en la industria alimenticia? Bueno, normalmente se siguen las normas de conexión al proceso. Entonces, las conexiones al proceso son conexiones, por ejemplo, del tipo SMS o quizás pueden ser del tipo CLAMP, que normalmente es una norma de alfa-laval. Entonces, depende mucho de la conexión al proceso porque en la parte alimenticia existen diversos tipos de conexiones al proceso. Lo más utilizado es el tipo CLAMP y debe seguir la normativa del fabricante de la conexión CLAMP. Perfecto. Sergio Andrés Vázquez Uribe indica que muchas gracias y que excelente presentación. Luisa ya le dice, ¿cuál sería la máxima velocidad permitida del fluido para los bimetálicos sin termoposo? Bueno, depende también de la viscosidad del fluido. Entonces, es complicado. Para esas aplicaciones, nosotros recomendamos que tanto puede ser informado para nosotros o para nuestro distribuidor quien repasa las informaciones para nosotros para que podamos evaluar la necesidad o no de un termoposo. Porque nosotros aquí, de manera simplificada, decimos cuáles son las variables, pero no es una única variable que influencia. Entonces, además de la velocidad, la presión, como comenté, es más o menos 10 bar. Pero además de la presión, hay que tener en cuenta también la viscosidad. Entonces, es una cosa que, bueno, lleva a la otra, ¿sí? Entonces, ahí, en estos casos, caso que puedas enviar un correo ahí para Casa Valle y también, o para mí directamente, informando las condiciones de proceso, podemos recomendar ahí cuál es el termoposo, si es necesario un termoposo o no. Ok. Johnny Vargas, ¿hay algún diseño de termoposo que sea movible, por ejemplo, para la ejecución de pruebas hidrostáticas donde la temperatura del fluido es muy estable? No, básicamente, el termoposo no depende mucho, como puedo decir. Lo principal en este caso no sería el termoposo, sería el instrumento de temperatura, ¿sí? Entonces, lo que sí sería necesario estar un poco más preocupado sería con el instrumento de temperatura y qué rango va a tener ese instrumento de temperatura. Pero para el termoposo es indiferente, básicamente, ¿sí? Porque el termoposo es apenas una pieza metálica. Ok, perfecto. John Cadavid, ¿el termoposo, el material de teflón, ¿es buen conductor térmico? Sí, la verdad es que, como había comentado, hay una pregunta muy parecida con la otra. El teflón acabó apareciendo allá porque la tabla es válida tanto para instrumentos de temperatura cuanto para instrumentos de presión. Y en instrumentos de presión normalmente se utilizan ahí accesorios de protección que pueden tener el teflón como material. Pero para termoposos, normalmente materiales metálicos, ¿sí? Entonces, es porque acabó apareciendo ahí en la figura del teflón, pero normalmente materiales metálicos, ¿sí? Perfecto. Tenemos acá otra pregunta. Alberto Guerrero indica que felicitaciones por este webinar. Muy bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Daniel Pérez, gracias, André, por la respuesta a mi pregunta. Excelente presentación. Muchas gracias. Y John Cadavid, termoposo en teflón es buen conductor, ya lo habíamos preguntado, ¿cierto? Fue el último que preguntamos. Sí. Listo. Bueno, por favor, sus preguntas, inquietudes, temas adicionales, lo pueden enviar al correo de gerenciatecnica arroba cazaval.net. Estamos, pues, muy atentos a atender sus inquietudes. Agradecemos mucho por el tiempo, por la participación y les estaremos informando el cronograma, además, más webinar que tendremos próximamente. André, muchas gracias. Muy amable, excelente conversatorio. Y, bueno, estamos aquí para seguir haciendo más de este tipo de cosas más adelante. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a todos que participaron. Es un gusto tener la oportunidad de presentar este webinar para ustedes. Y, bueno, esperamos ahí repetir, quizás, con otros próximos temas muy a la brevedad. Entonces, gracias a todos. Gracias, Juan. Que tengan un feliz día. Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.